LG dice que va a definir el mercado de los relojes inteligentes con su próximo producto Ya lo veremos, bienvenidos a Omegic Express Desde Corea del Sur llega la primera información ya que ayer domingos LG reveló información de su próximo reloj inteligente G-Watch El cual contará con el nuevo sistema operativo Android Wear Este dispositivo para la compañía definiría el concepto de reloj inteligente Y tendrá un cuerpo metálico y estaría listo para cualquier cosa y en cualquier momento con una sola carga A decir verdad, con esto no sabemos muy bien lo que quiso decir el G exactamente Pero será resistente al agua para tus actividades fuera de casa Teniendo en mente que eres bueno para las actividades físicas a un mundo Precios, fechas de lanzamiento en mercados, lamentablemente aún no se sabe Parece increíble pero es cierto Y pareciera que en la política el dinero lo mueve todo Y por lo mismo la Comisión Electoral Federal de Estados Unidos Autorizó las donaciones a los comités de acción política a través de Bitcoin Con un tope de hasta 100 dólares La condición para aceptar donaciones en esta moneda virtual es que efectivamente sean convertidas a dólares estadounidenses Y no a otra moneda Además no servirán para adquirir bienes ni servicios Según la Comisión Electoral el límite de 100 dólares en donaciones por supuesto es clave por el riesgo al anonimato Durante el fin de semana el presidente de Samsung Lee Kun-hee sufrió un ataque cardíaco Lo cual lo llevó a ser hospitalizado en un centro asistencial cercano a su hogar Hoy se encuentra inconsciente pero estable A sus 72 años Lee Kun-hee se encuentra acompañado de su mujer y dos de sus hijos en el centro médico de Samsung en Seúl Capital por supuesto de Corea del Sur Según el equipo médico todo el procedimiento de emergencia resultó con éxito Y por lo mismo ya no necesita estar conectado a un respirador para proveerlo de oxígeno Lee Kun-hee está inconsciente debido al tratamiento de hipotermia terapéutica que está llevando paralelamente Nos vemos en dos días más Visita nomagic.net para más información de tecnología Que estén muy bien ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.